Bueno, vamos con esta canción que todos habréis oído en vuestra infancia, en vuestra juventud. Sabor a mí es una de esas canciones inolvidables y que a mí me ha gustado siempre cantar y que ahora he decidido hacer una versión un poquito separada de los boleros convencionales con mi guitarra. Vamos a ver qué tal ha quedado y a ver si os gusta. Vamos a ir con ello. Disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, estaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, ya no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, ya no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Hoy lo bueno, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. En la boca llevarás sabor a mí. En la boca llevarás sabor a mí.